La lejanía que el cielo se inclina besando las olas y sobre la arena del sol se refleja con gran esplendor que linda la tarde que oscura la noche de los pescadores con sus canojitas que el viento maltrata con recio temblor es la cumbia marinera de mi tierra es la cumbia marinera que nació en el mar es la cumbia marinera que nació en el mar Los socios de la cumbia de Cuyoaco, Puebla Nacida en el mar es la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo por ese temblor que produce el oleani a los pescadores cuando entre sus brazos se lanzan chincheros se siente la cumbia y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar es la cumbia marinera de mi tierra es la cumbia marinera que nació en el mar es la cumbia marinera que nació en el mar es la cumbia marinera que nació en el mar es la cumbia marinera que nació en el mar es la cumbia marinera que nació en el mar en el mar los socios de la cumbia y hay que piñen los socios de cumbia y de Cuyoaco, Puebla ¡Suscríbete al canal!